Por telehit, les digo, estoy en la cama con Talía, con toda la gente que chile, realmente la vista al mar preciosa. ¿Cómo te va, Talía? Muy bien, oye, te ves guapísima de rojo, te estamos viendo desde aquí. ¿Cómo estás, Talía? Muy emocionada, estamos contentísimos, acabamos de llegar. Hay muchos, como te están contando. Ya estamos, bueno, preparando los vestuarios, las cosas para que todo salga en orden en este lugar, que es, ya sabes, una gran plataforma para todos los talentos latinoamericanos. Oye, qué bueno, yo estoy segura que te va a ir increíble. Normalmente siempre tienes una presentación espectacular. Yo sé que vas a tener muchísimo éxito. Felicidades, felicidades a toda la gente de allá de Viña del Mar, que les vaya increíble con este festival, el número 38. Les mandamos muchos besos desde acá, desde México, y los queremos mucho. Gracias. Bye, Ricardo, bye, Talía. Bye, Carla. Bye, Carla. Bye, Carla.